El himno de las Américas y también en estos momentos hacen su paso por la sobrevuela en la Pampa de la Quínoa, los helicópteros del ejército peruano haciendo un saludo en este día de conmemoración del 188 aniversario de la batalla de Ayacucho Retomando parte del mensaje que señaló el presidente de la república, dijo que el ejército del Perú ahora tiene una nueva misión que es la de combatir a otros enemigos que están escondidos en los cerros, en las encañadas y en las zonas de frontera Estos enemigos son la destrucción, la pobreza, la desigualdad que ha solicitado tanto al congreso de la república al decirle al presidente del congreso, Víctor Isla, a los ministros que lo acompañan ir a buscar a estos enemigos conjuntamente con el ejército para destruir a la desigualdad que hasta genera bastante pobreza en el Perú también ha manifestado que el combate en la zona de Uruguay se hará más intenso sobre todo llevando el Estado a estas zonas donde todavía existen o subsisten algunos remanentes narcoterroristas No solamente se va a combatir con el ejército, señaló, sino que ahora irán acompañados del Estado de programas y proyectos de desarrollo social que promuevan precisamente la inclusión social Se irá con los sectores de agricultura, justicia, educación, salud, transportes y comunicaciones y viviendas para darles a estas poblaciones la accesibilidad al Estado y de esa manera eliminar las brechas de desigualdad con el objetivo fundamentalmente de acabar con la pobreza y la desnutrición infantil Hay que resaltar también que tras la llovizna inicial que se presentó al comienzo de esta ceremonia el cielo se aclaró, la llovizna se disipó y ha permitido que la ceremonia protocolar se realice con un brillo solar bastante cálido en esta zona de la Pampa de la Quínua Sin embargo, vemos muy cerca en los cerros aledaños unas nubes que amenazan con el retorno de esta llovizna pero esperemos que al igual que hace un par de horas que comenzó esta ceremonia también se disipe ya están las escoltas de los regimientos históricos del ejército peruano así como de las delegaciones bolivarianas que nos han visitado en esta oportunidad tomando sus emplazamientos para iniciar el desfile de honor aquí en la Pampa de la Quínua lugar donde el general Antonio José de Sucre al mando de poco más de 5.000 hombres derrotó a las fuerzas realistas al mando del Virrey Lacerna y del general Canterac luego de tres horas de batalla esta contienda militar concluyó con la capitulación de Ayacucho que garantizó la independencia y consolidó la independencia del Perú y también de los países de América del Sur la banda del ejército peruano ya ha tomado su emplazamiento para dar inicio a este desfile y en breves instantes estará comenzando con el emplazamiento de las agrupaciones la gran banda de músicos del goleoso ejército del Perú ha venido desde la capital de nuestra patria para rendir homenaje al soldado peruano quien en este mismo lugar hace 188 años con valor, entrega y amor por la patria ofrendó su vida para darnos un país libre y soberano el cual hoy gozamos todas las generaciones este homenaje está basado en una alegoría denominada majestuoso cóndor de las alturas de mi patria el Perú ¡Ambanda! ¡Defrente! ¡Arche! ¡Ambanda! 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 ¡Gracias! 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 Previo al inicio del desfile. ¡Gracias! 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 Sin duda los que más disfrutan con esta presentación inicial de la banda de músicos del Ejército peruano... son los visitantes que han llegado hasta los alrededores de este escenario para la conmemoración de la batalla de Ayacucho. Vemos también que estos emplazamientos van a participar en el desfile un regimiento de un batallón de montoneros al igual que las delegaciones de visitantes la mamba del guino, la parte externa a lo que sea al lugar señalado para la ceremonia protocolar Esta copada, muchísima gente que calculamos supera más de 5.000 personas que han venido para pasar un día festivo junto con las fuerzas combinadas del ejército, de la Marina para ver el desplazamiento durante el desfile y también, posteriormente, se dará inicio a la escenificación de la batalla de Ayacucho que contará con más de 2.000 actores La dirección del técnico jefe Fidel Campo Matienzo nos dedica carnaval a Ayacuchano Antes de iniciar el desfile la banda de músicos del ejército interpreta unas melodías para ponerle color a este momento de simbolismo que representa la celebración del 188 aniversario de la batalla de Ayacucho cuando conversábamos con los representantes de las delegaciones visitantes el representante de los granaderos ecuatorianos los granaderos de la escolta presidencial de Ecuador nos manifestaron que se sentían muy orgullosos de estar en este lugar histórico que le devolvió la libertad a nuestro pueblo culminando con la dominación española y a ritmo de este carnavalito interpretado por la banda de músicos del ejército los helicópteros hacen su paso frente al estrado oficial iniciando este desfile militar y desfile de honor por el día del ejército del Perú como comentábamos hace un momento son miles las personas que han llegado hasta la pampa de la quinoa están ubicadas en los alrededores hay numerosos también puestos de comida que para esta ocasión pues son infaltables ya que la población más cercana está a unos 6 kilómetros y obviamente estamos a una hora casi una hora de la ciudad de Huamanga la gente ha venido aquí a pasar el día a disfrutar de esta ceremonia y también de lo que viene más adelante que es la escenificación de la batalla de Ayacucho ahora ya con los emplazamientos de las delegaciones establecidas en breves instantes ya se estará dando inicio a esta parte final de la ceremonia protocolar que es el desfile de honor cuando vemos en el horizonte que las nubes también se comienzan a acercar y ahí empieza a caer un poco de llovizna felizmente el marco de la ceremonia central estuvo bastante iluminado por el brillo solar el clima estuvo bastante templado la lluvia inicial se disipó permitiendo que el programa se concluya de manera tranquila, sin sobresaltos por el tema de la lluvia que motivaba a la gente a sacar los paraguas a ponerse capas de plástico para evitar que se mojen la lluvia integrada por personal femenina del servicio militar con un saludo y el servicio militar con un saludo